María Celeste más cotizada, adinerada y regia que nunca con su salida de al rojo vivo Hoy en Famous Clone Shop te vamos a contar cuántos milloncitos le dieron a esta conductora por su salida repentina Así que quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte acá abajo en el botoncito rojo Amigos, yo sé que en el momento que salió María Celeste del aire del al rojo vivo Pues muchos de nosotros, muchos de sus seguidores nos sentimos un poco conmocionados y también tristes Pero sobre todo nos sentimos bastante preocupados Porque cómo era posible que después de 18 años desecharan a María Celeste de un día para otro Y otra pregunta que surgió a través de las redes sociales y en la fanaticada de María Celeste Pues era de cómo María Celeste iba a poder vivir sin un sueldo Que le llegaran mensualmente de parte de la cadena de televisión Telemundo Lamentablemente pues muchos nos preocupamos más de la cuenta Porque María Celeste no solamente tendría unos buenos ahorros Sino que en este momento su fortuna estaría valorada en 16 millones de dólares Y así como lo escuchas es bastante impresionante pues que te despidan de un trabajo Y terminar con semejante dineral por supuesto que es una noticia triste por un lado Que la votaron pero por otro lado pues va a tener cómo vivir por mucho más tiempo Y otro de los puntos que es bien importante tocar aquí Que nada más y nada menos ella no solo se quedará con esos 16 millones de parte de Telemundo Sino que también ella tenía un contrato de exclusividad El cual pues lo mantendrá por mucho tiempo más Así que según la misma María Celeste Ella estaría aún recibiendo un sueldo fijo por parte de la cadena de Telemundo Y amigos este cuento no se acaba acá porque por supuesto en vimos close up Nos encargamos de hacer una ardua investigación Y nos topamos que esta noticia pues la lanzó nada más y nada menos Una de las revistas principales que se encargan de investigar las fortunas de los artistas Esta revista se llama Celebrity Network Y pues ellos basaron su investigación en diferentes ámbitos Empezaron a investigar personajes del medio artístico Que ganaron sueldos similares y fueron haciendo su soma Y se toparon pues que esta gran cantidad de millones Era lo que le tocaba a María Celeste por su salida Sin embargo en este momento pues eso es un aproximado simplemente Porque María Celeste en esta salida no se le estarían contando Pues los derechos por ser votada Es decir que esta fortuna estaría mucho más arriba de los 16 millones de dólares Y otro de los puntos que quisiera tocar con ustedes Pues es básicamente la entrada que tuvo María Celeste al rojo vivo Porque ese contrato pues no salió como que te voy a pagar 300 dólares Y tú comienzas a hacer noticias No Esta señora desde un principio sabía que el rojo vivo iba a apuntar fuerte Y iba a apuntar muy arriba Entonces ella en el momento de las negociaciones de su entrada a Telemundo Comenzó nada más y nada menos con un contrato valorado En 1.6 millones de dólares anualmente ¿A quién no le gustaría tener esto en el bolsillo? Pero ella no se quedó únicamente con ese 1.6 Sino que ella le agregó pues unos bonos de 100.000 dólares Básicamente al año o mensuales Porque ella pidió que estos bonos se dieran en los meses de mayo y junio Que es el momento donde se mide la audiencia María Celeste no únicamente fue una de las artistas mejores pagadas en Latinoamérica Sino que también pues fue una de las presentadoras más cotizadas Más cotizadas y deseadas en todo el mundo De hecho a pesar de que en este momento su carrera acaba con la cadena Telemundo Pues ella ya anunció que está evaluando diferentes propuestas de trabajo Que le han hecho en los últimos días Así que a María Celeste no únicamente la estaremos viendo ganando mucho dinero Sino que la tendremos como presentadora para mucho rato más Quizás en diferentes cadenas televisivas O incluso con esa cantidad de dinero Que tiene en su cuenta capaz y monta una competencia justamente Para hundir el rating de Al Rojo Vivo con sus nuevas presentadoras Espero que les haya interesado mucho la noticia de hoy Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up ¡Gracias!